Todos los chiques, la zona te bailas, con muchos niños somos de la nera De corazón, vengate a la frente, con vos te baila y nuestro baila canta Hemos nacido para hacer historia, a donde vamos tenemos que jugar Aunque llores, aunque sigas, emperador es nuestro papá, razón te das, campeón más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!